Música Bienvenidos a Región Fútbol, la tierra del Luis, campeón de América y campeón del mundo, gracias Selección por otra alegría. Aquí, en la provincia de Santa Fe, en el recóndido departamento San Martín, hay fútbol, y hay fútbol del bueno, porque Susanense lo puso de rodillas, deportivo Las Parejas, lo dejó afuera de la Copa Santa Fe y se metió entre los ocho mejores. Triunfazo del rojo del negro Venecia, que ahora espera por ferro del estado Oñul Solbois de Rosario y de local en María Susana. Y la liga jugó tres de los cuatro partidos programados. General San Martín, de la mano del pato Banquio, que atajó dos penales, dejó afuera el durísimo Deportivo Mitre. Dos a dos en el partido, pero en los penales apareció el pato. Hablando de pato, el pato Patricio Costa, repeto, le dio la victoria a Juventud Unida. El equipo rosquinense del Zuli derrotó a Unión Desastre por 1 a 0 y también se metió en la próxima fase. ¿Y qué me dicen del otro pato? El pato Martínez, técnico de Piamonte, que le ganó a Trevolense por 1 a 0 y también pasó de fase. Señores, tenemos un programa donde hay de todo. Amigos, un programa pa' todos los gustos. Tu compra inteligente es con Viena 12. Dividí tu pago y multiplica lo que soñás. Cocina, aire libre, tecnología. 12 cuotas con todas las tarjetas Visa y Mastercard. En todos los productos. Viena, bien ahí, cerca tuyo. Hola, 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 ¿cómo les va? Qué lindo saludarlos otro lunes. Está lindo, che, está mucho mejor en lo climático. No hace tanto frío. Igual mi amigo Nacho Basalo de ahí de Scudetto me dio una camperita que está bárbara. ¿Cómo andan? ¿Me están cuidando, sí? ¿Cómo andan, Jurgito? Bien, bien, acá estamos. Sigue sponsorizado por Corona. Viste, buenas noches, buenas noches para todos. ¿Cómo andan, compañeros, amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Jurgito Gilbert? Todo bien, bueno, fin de semana de fútbol, a ver, primero, me parece una decisión extraordinariamente correcta lo de Susanense y Americano, la semana pasada, llamarle la atención de algún modo a las autoridades para decir no se puede jugar de esta forma. Los expertos en medicina le dieron la venia a los clubes, dijeron no se puede jugar a esta hora. No recuerdo que haya sucedido algo así. Pero sí recuerdo algo y que me hizo acordar esto. A ver. Que el año pasado, en marzo, se suspendió por el calor, cuando perfectamente en ese momento se podría haber dicho, che, jugamos el domingo a la noche, así. Bueno, pero no hay que ser tan lúcido para saber que a esa hora no se debería jugar, ¿no? Bueno, dijiste bien, no se debería. No se debería, por eso diría. No se debería porque... Perdón, era el martes de hoy día y... Y se jugaba, y se jugaba. Sí, se jugaba. Y el partido del miércoles. Sí, sí. Bueno, ahora es el martes, es mañana. Estamos hablando de Susanense frente al equipo de... Va a ser frío, pero no tanto. No, pero está lindo. Lo que era ayer, lo que era la semana pasada, éramos la sociedad de la nieve. Vamos a hacer una temperatura de 10, 11 grados, más o menos. Mañana. Mañana. Mañana, va a estar lindo. Y la gente va ahí, la gente de María Susana que está acompañando mucho. Bueno, a propósito de Susanense, tremendo triunfo y clasificación a cuarto de final de Copa Santa Fe. Y Liga de Departamento de San Martín, con todos triunfos locales, ¿no? No me equivoco. General San Martín, les dije la semana pasada que no se jugaba todo el domingo. Y ajustados, ¿eh? Y ajustados. Y está bien. Habrá que ver después si podemos analizar cuando veamos o nos informen los que han estado ahí, cómo fue el desarrollo de los partidos. Pero ahí con escasa diferencia. Diferencia. Bueno, estamos en la tierra del bicampeón, de Copa América, del campeón. Estaba mirando algunas estadísticas y somos la selección que más títulos ganó en la historia. Impresionante, ¿no? Impresionante. Es que hay mucha variedad. En la historia, ¿qué decís? En la historia del fútbol. En el fútbol. La selección que más títulos ganó en toda la historia es la selección argentina. Pero vos pensás que solamente son 16 Copa América. Y después sumales todo lo demás. Juegos olímpicos. Sí, Copa América estaba peleando con Uruguay hasta que ganó las últimas dos. Bueno, pero más allá de eso, Argentina. Y después otra cosa. En los últimos 50 años, que me parece un segmento bastante, bastante importante como para decir el fútbol moderno, es Argentina quien más títulos ganó a nivel mundial. El único que ganó tres títulos a nivel mundial en los últimos 50 años. Y a veces nos quejamos de nuestro fútbol, ¿no? Vamos a hablar de la Liga Departamental de San Martín. ¿Sabes por qué nos quejamos? Porque hemos perdido muchas finales también. Pero hemos llegado. Sí, sí, seguro. Tal cual. Bueno, nos vamos a ir a San Martín de las Escobas rapidito porque está Vicky, Vicky Suárez, para contarnos de esta muy buena victoria en una gran campaña de General San Martín. Vicky, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas noches. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, ganó General San Martín. Me imagino que será todo algarabía, ¿no? Lo digo porque, y volvemos a esta frase que parece, o que suena a frase hecha, no iba a entrar o estaba ahí por no entrar y ahora ya está en cuartos de final. Sí. Sí, sin duda que el torneo en general ya está hecho. Pase lo que pase el fin de semana siguiente y hubiese pasado lo que hubiese pasado este fin de semana, general está más que contento con su participación. Bien. ¿Qué te parece si nos metemos en las imágenes? Vamos a meternos. Porque tenemos un buen matrimonio. Tengo una info de último momento, por eso me quedé. Cuartos de final del reserva el viernes a las 21. Todos. ¿Todos? Todos. ¿Ya está confirmado? Todos. Todos. Por lo menos lo que me pasan acá, me pasan. El único que hasta ahora lo confirmó oficialmente es Juventud Unida, que va a jugar con Sastre, si no me equivoco. El próximo... Sí, con Atlético Sastre. Con Atlético Sastre. Pero me dicen que todos. Bueno. De todas maneras, bueno, tenemos tiempo, tenemos una hora larga como para recibir la información de manera oficial. Che, de paso, tenemos que hablar de la suspensión de la cancha de Emilia. No me voy a olvidar de eso porque hoy se define. Por los incidentes. Por los incidentes con Susanense. Por lo tanto, Piamonte o Susanense, uno de los dos va a ir a jugar, ¿no? A la Emilia. Hasta ahora sería Piamonte, pero aquí vas a San Martín. Me parece que Piamonte va a jugar al Piamonte. Sí, pero Piamonte o... Piamonte o... ¿Quién es el otro? Bueno, ahora me voy a fijar. Podría cambiar... ¿Piamonte o general? Sí, Piamonte o general, claro. Piamonte o general. O general podría venir a jugar acá. O al Ester. No, pero después lo vamos a estar. Ahora tenemos un montón de tiempo. Vicky, vamos a meternos en tu partido, ¿no? En el ítalo Tomás Alberto. General San Martín laburó, sudó de lo lindo, pero pasó de fase. ¿Sos productor agropecuario? Tenemos una línea de crédito para vos. Financiá tu actividad comercial con vencimientos y plazos acordes a tu ciclo productivo. Más información en www.bancocoinac.com Bien, dale Vicky, toda tuya. General formaba con Banquio Araya, Torre, Fumero, Cerra, Viaba, Cuaranta, Abuso, Benítez, Díaz y Giacone. Y por el lado de la visita, Nahuel Vijarra, Gómez, Gustavo Gómez, Juan Pablo, Fosarelli, Navarro, Rojas, Federico Bernaus, Agustín Bernaus, Maximiliano Taborda, Dante Pochettino y Alexis Mendoza. Fue un partido muy trabado en el primer tiempo, General aparecía dormido y ahí vemos lo que es el penal a los 14 minutos nomás, que parecía terminar de destruir a General en un partido que entraba muy dormido, pero aparecía su gran arquero Patricio Banquio para darle más esperanzas a General y permitirle, aunque sea en este primer tiempo, despertarse y poder seguir con el partido y buscar la victoria en su propia cancha. Lo veíamos que se festejaba como un gol la atajada de Patricio Banquio. Después venía jugada muy complicada para generar la defensa, tenía un gran trabajo. No se despertaba, le costaba mucho el arranque a General y aparecía Federico Bernaus con este remate que rebotaba en la espalda de Facundo Serra y se colaba por encima de Patricio Banquio, una pelota que sorprendió a todos, realmente parecía que se iba muy lejos, muy por encima del travesaño y bajó con un efecto increíble que le permitía gritar el gol a Federico Bernaus y ponerse en ventaja a los 31 minutos del primer tiempo, pero general esto fue un golpe que le permitió despertarse al instante. En la siguiente jugada veíamos el córner y el cabezazo de Facundo Serra por el segundo palo que le permitía poner el 1-1 a los 33 minutos, 2 minutos nada más después del primer gol y esto lo despertaba un poco en general, no había un claro dominante muy parejo el partido todo el partido para los dos lados, siempre ambos tuvieron chances, lo vemos que ahí se ve la segunda jugada del error de Alexis Araya, el capitán, lo pisa, aparece Pochettino y aparecía Agustín Bernaus para poner el segundo gol cuando lo veíamos al arquero que estaba un poco alejado de la jugada porque parecía estar controlado, se le escapa al capitán de general y así pone el 2-1 a los 43 para irse en ventaja al descanso y fue un duro golpe que le permite a general después en el entretiempo rearmar las cosas y salir a la cancha con otra cara, con otra visibilidad para poder empatar el partido de lo que fue en el segundo tiempo, lo vemos que tuvo chances, una muy parecida tuvo Facu Serra pero la tapada Ijarra que también se festejaba como un gol esa tapada en el primer tiempo bien, se terminó el primer tiempo, ya estamos aquí Vicky de nuevo, te estamos viendo otra vez un primer tiempo donde Deportivo Mitre de alguna manera sorprendía y que además era un penal, pero que bueno, estaba ganándolo por lo que se vio por lo menos en las imágenes y más allá de lo que decías vos de un partido parejo, digamos, bien, era una ventaja mínima y obligaba a replantear las cosas, como bien decías recién Vicky vos, en el equipo de Nacho Mainero para el segundo tiempo, ¿te parece que miremos el segundo tiempo? Dale, vamos Lácteos Garnero, la trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad en nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos Dale En el segundo tiempo ya General salía con otra cara al encuentro parecía dominar más las jugadas ahí salvaba la pelota increíblemente Felipe Viaba quería conseguir el 3 a 1 a Agustín Bernhaus pero la salvaba en la línea en la línea la salvaba Felipe Viaba Un poco mejor General en este segundo tiempo en el comienzo ha salido con otra cara con la posibilidad del ataque le costó también después a mitad del segundo tiempo se complicaron las cosas un partido como te digo muy parejo en todo sentido fue muy peleado había ratos en los que dominaba al general y ratos en los que dominaba Mitre lo vemos ahí en el penal hacia Adrián Madera que había ingresado en el segundo tiempo se lo cobraba sin dudarlo el árbitro y lo iba a ejecutar Mateo 40 que ya está acostumbrado a generar goles en general veremos como decíamos en la semana anterior qué pasa con el futuro de Mateo 40 que tiene posibilidades de emigrar a Europa lo va a patear él y va a poner a General en el empate va a ser 2 a 2 a los 15 minutos del segundo tiempo quedaba media hora de partido y estaba muy peleado el duelo no había un dominante claro costaba muchísimo llegar al arco rival las pelotas iban y venían y no había ningún dominante claro en este partido bien ahí se veía algunas de las imágenes pero no qué pasó allí terrible el pelotazo le pega sí, fue el pelotazo no se pudo recuperar tuvo que salir atendido porque fue muy duro realmente el golpe es muy duro el golpe que le pega no se nota, quizás no se aprecia tanto en cámara pero realmente despejaba muy fuerte Felipe Viada y lógicamente sin ninguna intención le pegaban la cabeza al jugador deportivo Mitre tuvo que salir atendido realmente sabemos que fue asistido en el zanco local sin ninguna complicación ha estado con vómitos el jugador y demás pero se pudo recuperar y charlando con él después más tarde nos contaba que fue ese momento que estuvo muy complicado pero que después ya le hicieron algún que otro estudio más rápido para descartar cualquier cosa y estaba en óptimas condiciones el jugador quiso volver a ingresar pero se lo veía que estaba bastante mareado y finalmente ya la doctora le dijo que no podía continuar y lo trasladaron en ambulancia hacia el zanco local que estaba enfrente rápidamente para poder controlarlo y ver que el jugador esté bien después lo veíamos que aparecían más jugadas muy parejo pero terminaba con un 2 a 2 que era justo realmente ninguno de los dos merecía perder y se iba la tanda de penales que general tenía una ventaja ya digamos porque en el primer tiempo su arquero había demostrado que sabía atajar penales bueno es penalero el pato es penalero me quedé con la jugada del muchacho del Deportivo Mitre que tuvo que salir hoy por hoy en el fútbol a nivel profesional le mostraré la tarjeta rosa que quiere decir que tiene un cambio más el equipo bien, vamos a la tanda de penales Vicky la asociación bancaria seccional El Trébol nuestro sindicato Brenda Contrera secretaria general ahí está dale 40 primero en la tanda de penales pateaba primero Mateo 40 que invocaba y le ponía general en 1 a 0 lo iba a patear abierto lo descolocaba al arquero de Mitre y igual que en el partido después venía por el lado de Deportivo Mitre Rojas lograba reivindicarse y poder meter el penal que no pudo meter en los 14 minutos del primer tiempo para poner en ventaja a Mitre se tiraba bien ahí no al palo al palo del pato pero no podía atajarlo luego le seguía a Araya el capitán de general que también se reivindica por su error en el partido y logra aportar al equipo para poder seguir en los cuartos de finales le seguía Agustín Bernaus que venía bueno y lograba no podía meter esa pelota lo tapaba el pato banquio que le daba así el respiro a general y lo ponía ya en una leve ventaja le seguía después Felipe Viaba que lograba que acababa el ángulo increíblemente pateado el penal de Viaba muy bien pateado realmente después le seguía Gómez Gustavo que iba a patear y le abría la pelota hacia arriba al pato banquio que no tuvo la posibilidad de atajarlo vemos como realmente también muy bien pateado el penal del defensor de Mitre luego iba Alan Sánchez que había ingresado en el segundo tiempo lograba también ayudar a general con esa pelota cruzada para ponerlo ya con lo que sería el 4 a 2 y luego iba a venir Fosarelli y Adrián que también ingresó en el segundo tiempo no lograba taparlo el pato banquio y iba a venir por último Hernán Díaz que si Hernán Díaz metía este penal ya general pasaba con un 5 a 3 así fue como lo pateaba el Cholito Díaz y lograba permitirle a general el pase a los cuartos de final todavía no sabemos dónde le tocará puede ser el expreso si es que gana su sanencia y si no si gana americano le tocará ir a la Emilia ya sabremos dónde porque como decían antes está la cancha suspendida no sabemos dónde nos tocará ir tenemos notas sí tenemos notas tenemos testimonios después del partido Vicky vamos a las notas dale Asociación Mutual General San Martín sumando voluntades para el desarrollo solidario Casa Central San Martín de las Escobas sucursales Santa Fe San Vicente López que tal si la verdad que un partido muy trabado muy duro la verdad que se nos complicó creo que ellos estuvieron la más clara del partido y bueno por suerte pudimos aguantar y pudimos empatar y bueno en los penales estuvimos bien y bueno pato siempre una tiene es una pelota que la tengo y cuando quiero rechazar el rebote sale corto y bueno nada que voy a meter excusa fue fue una jugada desafortunada y que vino el segundo gol y bueno pero por suerte los chicos están para para ayudar y esto es un grupo y bueno se dio se dio que pudimos empatar y después ganar en los penales no 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 la verdad que ni sé con quién nos puede llegar a tocar la verdad que no no miro eso pero el equipo está está preparado para jugar cualquier partido y de igual igual ante cualquier rival en 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes revisar los mails mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Crédit Cop Móvil la que necesites cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita abrilas desde Crédit Cop Móvil cuando quieras las 24 horas es simple rápido y sin trámites previos bajate la app Crédit Cop Móvil opera con tus cuentas y conoce un banco distinto Banco Crédit Cop Cooperativo la banca solidaria y bueno la verdad que fue un partido durísimo que fue muy complicado siempre con mi interés hacen partidos complicados muy metidos de poco juego y bueno llegamos a los penales y teníamos confianza de que podíamos pasar yo siempre tengo confianza de que alguno o alguno voy a agarrar y por suerte se me viene otra vez y podemos pasar yo creo que cualquiera de los cuatro que están esperando en cuarto son duros así que cualquiera que venga vamos a tener que salir a afrontarlo con las mismas ganas de siempre con el mismo compromiso y todos unidos como siempre porque seguimos jugando acá por la camiseta como se dice siempre y no es fácil yo creo que no se toma en mención de lo duro que es jugar esta liga de la manera que lo hacemos nosotros y la verdad que es un orgullo y ojalá que podamos seguir mucho más como centro de aprendizaje como centro de aprendizaje universitario no hablamos de tiempo sino de constancia esfuerzos metas logros en educación TAIS apostamos al futuro elegimos no hablar de tiempo sino de momentos vividos bueno Vicky muchísimas gracias por tu aporte seguramente vaya a saber cuándo porque General San Martín lo único que sabemos que va a ser visitante la próxima fecha la próxima instancia de la liga pero bueno cuando General juegue en San Martín de las Escobas te vamos a tener muchas gracias por tu aporte gracias chicos hasta la próxima gracias excelente chau chau bueno Vicky Suárez desde San Martín de las Escobas completo ¿no? con notas hay un montón de información muy completo un montón de información para yo creo que fue el jueves o el viernes creo que lo compartí con vos Cristian que Nicolás Santini venía a jugar a la liga va a jugar en Trevolense Nicolás Santini va a ser jugador de Trevolense me parece un refuerzo extraordinario extraordinario Colón de San Justo fue el último paso ¿no? me parece Colón de San Justo sí y ante Benur de Rafael y estuvo claro con Benur de Rafael llegó ahí a instancias perdió con Colón de San Justo justamente es verdad una semifinal una semifinal de torno argentino ¿no? de ascenso el huevito Ruiz Díaz ¿te acordás que jugó en Trevolense? sí está muy cerca de jugar en Unión de los Cardos ah mira alguien me dijo que se me disparó acá un Maluma acá fetejano ¿fetejano qué? sí no sé el himno no alguien me dijo ¿estás seguro que va a ir a Unión de los Cardos? bueno yo hablé con gente de Unión de los Cardos me dijeron que estaba muy cerca y hay varios jugadores ojalá ojalá pero si no es Unión de los Cardos es otro equipo de la Liga yo creo que va a ser Unión yo creo que va a ser Unión dije lo de Santini hay un refuerzo que llegó a Americano ¿no? sí tengo el apellido por acá me dijeron me dieron muy buenas referencias carrilero por derecha viene de alto es uno de los refuerzos habíamos dicho lo de Susanense Luis Estoiñán así Estupiñán Estupiñán a ver no vive en su asado de Jujuy ¿dónde está el nombre? ah Estoiñán 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 sí Estoiñán Estoiñán ha habido otros jugadores Estupiñán de poder profesional por eso digo un jugador es tan lo enganchado para los relatores siempre siempre para los relatores bueno volante central Camacho te la regalo a este muchacho el otro jugueño bueno habla muy bien de este refuerzo me dijeron que Luis Infante puede volver a la liga me dijeron que no va a ser a Juventud Unida me parece que tenemos que mirar al poniente bueno pero que se quede un tiempo más porque eso de ir y venir ir y venir pero no es culpa de él no digo no si juega bien lo contratan y lo llevan para otro lado ¿no? hay posibilidades de refuerzos en el Atlético Sastre me da la sensación que clausura lo digo para que el jugador de jerarquía que se quede más tiempo por eso nada más que por eso intenta levantar el nivel de la liga para que clausura sí lo que pasa que sí después lo demás se sabe que te lo sacan es como todo como todas las ligas claro viste que esta cosa de que los federales ahora empiezan allá por octubre y bueno viste y vos y viene el tipo y te dice quiero irme a jugar a no sé Atlético no sé Perico Talleres de Perico y me dan tanta plata pero además juego un federal y si me va bien y van y juegan allá y están en un plantel de 48 mil jugadores no juegan nunca y al tercer partido empiezan a llamarte porque quieren volver y son buenos jugadores y tenés que esperar hasta el otro año y al otro año pasa lo mismo es un fútbol que ha cambiado tanto el otro día bueno Marcelo Bielsa decía lo del empobrecimiento del fútbol sudamericano lo que voy a decir puede hacer reír a más de uno pero todo este empobrecimiento que no es solamente del fútbol sino de la vida y de cómo se va diferenciando o se va agrietando o se va agrandando la brecha entre pobres o los que más tienen y los que menos tienen después veamos porque es otra discusión hace que cuando uno vea que hay pibes de 17 años escuchaste lo que dijo Vicky 40 se puede ir a jugar a Europa mira vos bueno si este chico seguramente estará tramitando los papeles bien por él bien por él pero hace 20 años atrás era impensado que un jugador los jugadores se quedaban a jugar que se yo Luli Gregorio jugó 20 años en Juventud Unida Lici Bersotti jugó 20 años en San Martín y así Peter Rolón jugó 20 años en Americano incluso por ahí se aspiraba a jugar aquí en el fútbol argentino en un ascenso en un ascenso en un argentino A pero a ver ojalá que repartía buen dinero y que al jugador le servía un montón cuando comenzó el argentino A claro porque antes pasaba de la B nacional o de la primera B o de los regionales era casi milagroso jugar regional y vos veías un jugador regional y después los traían en el Expreso de la década del 80 y bueno después cuando empezó un poquito más Atlético San Jorge pero los negros Segovia los Rubén Bajilé ni hablar de los Bocha Forgué Pancho Asolini que se yo Carlitos Buen todos los jugadores que Luis Bardallo Panca Rodríguez Juanjo Costa tantos 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 jugadores que hoy comparando más o menos el nivel si estarían en nuestras ligas serían figuras tremendas pero difícilmente duraría mucho nuestra liga difícilmente y Jorge vos lo viviste mucho más que nosotros menos que antes con esa clase de jugadores menos que antes y claro menos que antes olvidate que Bocha Forgué hubiese jugado tanto tiempo en el Presa no olvidate y imaginate en Sobuleric todo un año sin jugar y no hubiese jugado un año completo no Enso Buleri debe ser el récord que pasó de River al Espreso claro pasó de River al Espreso imaginate hoy con los representantes y los recontra representantes y los subrepresentantes y los secretarios representantes y después la familia y el que se va a mate de representantes todos en fin bueno hay muchos jugadores que pueden llegar a la liga muchos nombres dando vuelta algunos confirmados otros no tanto hay algunos que están todavía en competencia y por ahí no quieren largar un nombre por más que hayan hecho algún llamadito telefónico porque también incomoda el plantel algunos se van a ir algunos se van a ir algunos se fueron ya lo más probable pero algunos se van a ir también por todo esto que veníamos denunciando bueno sigamos señores vamos a cañar a Rosquín en el estadio Juan Carlos Drueta Juventud Unida recibía Unión Desastre hizo los deberes hizo los deberes sufrió le costó luchó le costó pero ganó Emmer automotores vehículos cero kilómetro de última generación los mejores precios en usados y todas las marcas contamos con atención personalizada gestoría propia la mejor cotización de usados y un insuperable servicio post venta para mejor información comunicate al 481 443 o visitanos estamos hablando de fútbol nosotros cuando Jorge con Jorge nos ponemos a hablar de fútbol ay Dios querido nos acordamos del 15 o 20 años atrás bueno yo no me acuerdo tanto vos me parece que tenés más memoria que yo pero de algo me acuerdo linda bandera para el Pipa Márquez que sufrió rotura de ligamento cruzado mirá que lindo recibimiento de la gente de Unión Desastre con mucha gente Juventud Unida mucha mucha gente las canchas que en casi todos los casos sufre los avatares de este crudo invierno de estas heladas impresionantes por esos días y ahí estaban las primeras imágenes de un partido que fue jugado como se decía antes con Acha y Tiza anda a saber dónde salió ese Acha y Tiza no sé pero se jugaba así pero siempre va a la situación justamente de lo que estamos bueno el día del Pato fue ¿no? porque el Pato Banquio o la fecha del Pato el Pato Banquio que atajó dos penales y fue una de las figuras de Gerenza Martín sino el jugador más determinante por los dos penales que atajó vamos a ver el gol del Pato Costa Repeto en el segundo tiempo vamos con las alineaciones si te parece el local Juventud Unida con José Trucone Franco Tamaña el capitán Jonathan Lebran Brandon Domínguez Santiago Bañez Sergio Mas Diego Uri Baltasar Valiente Patrillo Costa Repeto Matute Gregorio y Juan Manuel Burgatello en la visita en el equipo Tatengue con Mati Rebole en el arco Matías Calcaterra su capitán Germán Guliás el gungarito Mauricio Muzano Marcos Muzano Alex Oitana Matías Galván Julián Médici Facundo Acuña César Oitana y Mauro Velásquez sorprendente lo de un desastre más allá de la derrota sorprendente Diego como venía venía de 5 a 0 con Trebolense anteriormente de local 3 a 0 con Susanense y unos resultados abutados en contra y con la clasificación hasta el último segundo muy buena tapada de José Trucone en ese momento sí que dependió del expreso claro este es Matute Gregorio buena tapada de Rébola Juventud Unida que de local este año ha sido prácticamente infalible yo creo que con el expreso después sumó siempre y bueno eso en algún momento se hace notar más aún en estos partidos de cruce de playoff en donde bueno siempre tenés esa cuotita de conocer los secretos de tu cancha de tener a ver los aficionados a tu favor más allá de que entran los dos públicos tanto el local como el visitante pero Juventud Unida creo que ha generado una especie de fortaleza o de coraza por lo menos en estos últimos tiempos tenemos el segundo sí pero tengo algunas informaciones que me dicen que Yasuki y Sello se fueron de Atlético Sastre y Sello jugó muy poquito Sello poco pero Yasuki me parece más el año pasado que este bueno y tengo otro mensaje que me dice mirále William Kemi Fabián César Fede César se fue a Chile Soriano de 21 años y Jeremia César de 18 años a Ecuador es verdad y tengo otro mensaje que me pregunta es verdad que el Kun Lecuima va a jugar en la Liga Departamental San Martín ¿Puede jugar ya? sí sí porque ya cumplió a ver lo que pasa que Kun Esteban Lecuima tenía una suspensión no por el Tribunal de Disciplina de la Liga Cañadense no sé cómo se tiene una denominación no no es por el programa Tribuna Segura a través del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que a quienes generan algún tipo de inconveniente en las canchas le dan una suspensión que en muchos casos es en casi todos los casos una prohibición a entrar a cualquier estadio como lo había tenido Alexis Lucero también lo tuvo el Kun Lecuima por algún encontronazo en un partido que se yo con algún policía y había tenido dos años de suspensión él con el cambio de gobierno y con la llegada del nuevo año habían pasado dos o tres fechas de las distintas ligas estas suspensiones quedaron caducas es decir fueron fueron eliminadas ahí está fueron eliminadas esta esta suspensión que ya no existe le permiten perfectamente tanto a Lecuima había un par de jugadores de Centeno o que habían jugado en Centeno lo mismo para Alexis Lucero perfectamente habilitados para jugar bien así que perfectamente puede jugar en la Liga Departamental de San Martín vamos al segundo tiempo de Juventud Unidad y Unión Desastre quienes trabajamos en salud seguimos dando lo mejor de nosotros para garantizar la atención de tu salud en la Asociación Médica del Departamento San Martín tenemos más de 170 socios profesionales médicos en distintas especialidades en permanente capacitación además completan nuestra cartera de prestadores SAMCOS clínicas centros centros de especialidades policonsultorios psicólogos fonaudiólogos y psicopedagogos juntos nos ocupamos de la prevención y promoción de la salud porque la salud es un derecho que tenemos que defender Asociación Médica del Departamento San Martín desde 1933 al servicio de la comunidad bien imágenes del segundo tiempo de la cancha de Juventud Unida una cancha que insisto también como la mayoría la mayoría casi todas diría sin color digamos hay que ver hay que pisarla después temprano 10 minutitos del segundo tiempo de Patricio Costa Repeto que ha hecho muchos que ha hecho muchos que le ha rendido mucho a Juventud Unida al principio ese tuvo una sequía no jugó no jugó no jugaba no jugaba tuvo un desgarro tuvo como 3 o 4 fechas fuera claro es un jugador con mucho ascenso claro experiencia oficio y bueno desmarque y cabezazo perfecto pero mirá vos un refuerzo que le cayó de arriba a Juventud Unida podés decirlo tal cual porque el resto es toda gente de allí una mezcla de Juventud con experiencia porque tenés a Burgatello tenés a Franco Tamaña tenés a Matute bueno Matute sigue siendo joven pero ya tiene es el mix este perfecto sí 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 tal cual ahí está justamente Matías Gregorio bueno estamos de cerca y no lo tiene el Pima Márquez no mirá epa ¿qué pasó? sí 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 pidió el cambio sí sí pidió el cambio un Juventud Unida que ya tiene rival no ese es inamovible ese cruce será Atlético San Jorge ahí tuvo es algo que bueno ya se sabía de antemano que si pasaba ese cruce era ya establecido confirmado rival que le cortó una buena racha así en su momento en la fase regular a la Juve de todas maneras todos los partidos son distintos y en un mano a mano cualquier cosa puede suceder confirmado Unión de los Cardos Gabriel Ruiz Díaz lo que yo decía recién confirmado ya refuerzo y buen refuerzo buen refuerzo muy buen refuerzo creo que se afinca acá en el trébol este chico y Ayrton Caposetti exgeneral San Martín y William Kemmings actual jugador o último equipo Sarmiento de Humboldt en la Liga Esperancina mirá vos bueno bien por Unión bien por Unión bueno este llegó más Juventud Unida pero también tuvo la suya y ahí te queda un rebote y chao con otro cuento exacto por más que haya sido superior y bueno ahí está el triunfo el abertraje de Jorgito Martínez pero no lo fue tanto me parece en el desarrollo fue bastante equilibrado más de lo que más de lo que uno pensaba que iba a ser este duelo me parece por lo menos es mi manera de observar vos sabés Jorge vos decías por las goleadas que había recibido Unión está bien pero yo en los play-offs porque a mí que estos son partidos diferentes yo en los play-offs siempre guardo una si los partidos son cortos si los resultados son cortos siempre y que generalmente lo son siempre yo en la mayoría de los casos guardo vos fijate Copa América a excepción de Colombia para Panamá todos los partidos fueron muy 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 cortos bueno señores ha ganado Piamonte hablando de Pato el Pato Martínez en este caso técnico del Atlético Piamonte y lo tenemos a Iván Figueras desde la localidad del oeste del departamento San Martín Ivancito ¿cómo estás? hola Iván hola hola ¿cómo están? buenas noches muchachos el gusto de siempre me hicieron piantar un lagrimón cuando empezaron a hablar del fútbol de los 70 y de los 80 porque es verdad me empecé a acordar de aquellos equipos del 70 o del 80 de Piamonte que daban Muchinga Pineda Muchinga Pineda Jara Dardo Jara bueno qué sé yo la cantidad de jugadores que la chancha Mainoni la chancha Mainoni el propio Diego Caritá y cuántos otros pero bueno el fútbol el tiempo pasa no en vano tenés canas querido Iván no en vano seguro bueno ha ganado Piamonte vamos a ir al compacto y nos vas contando de esta victoria durísima e importante para el equipo de Martínez MutualCat te presenta su nueva tarjeta Visa Mutual Débito una forma más práctica de trabajar con la Mutual dale la bienvenida a tu CBU transferencias inmediatas en tu cuenta de la Mutual extrae dinero en todos los cajeros automáticos del país y del mundo compra en comercios de todo el mundo con tu saldo de la Mutual válida para todas las plataformas digitales y aplicaciones con beneficios en tu celular recibimiento multicolor para el celeste del trébol y para el blanco y rojo de Piamonte espectacular las dos parcialidades mucha gente acompañó a Trebolense mucha gente también acompañando al atlético Piamonte en un partido que fue de dientes apretados pero que lo abrió rápido Piamonte pero con un Trebolense que fue un hueso duro de roer para el equipo del Pato Martínez muy buen partido de Fabián Benedek lo más importante lo más incisivo que tuvo el equipo del trébol sobre todo en el primer tiempo después en el segundo tiempo lo controló mejor el equipo del Pato Martínez a los 7 minutos llega la apertura del gol ahí aparece en lo alto Fabio Lovero que cada día se asienta mejor en la extrema línea defensiva de Piamonte cada día juega mejor el pibe del pueblo en la defensa del Albo se elevó cada día más alto está cada día más alto fue más alto que todo Fabio le ganó a todos en la altura el central y abría el marcador a los 7 minutos muy buen nivel del pibe Lovero que después se lesionó al ratito jugó media hora nomás mañana 8 y media de la mañana le hacen una resonancia al defensor del Atlético Piamonte para descartar cualquier decisión y Piamonte cuando llegan responde este señor el número uno qué mal que le entró a la pelota ahí Benedet fue clarita pero Piamonte tiene un muy buen arquero cada vez que le llega Lucas Ferreira responde muy pero muy bien aquí se lesiona Lovero se gana la tarjeta amarilla y se lesiona comete la infracción al chaqueño Benedet y ahí se lesiona el defensor del Atlético Piamonte ingresa Ángelo Bruno que va a ir a marcar la punta derecha y Jerónimo Vidal que estaba marcando la punta derecha va a ir a ser dupla central con el capitán con Pedro Arber todas situaciones de Triborense después del gol de Piamonte y Piamonte apostaba a esto alguna jugada esporádica de contragolpe con el 9 ahí estaba el remate cruzado de Henry Ruiz que se va afuera aquí otra salvada cuando estaba todo invalidado después por el árbitro del partido Pablo Albarracín el mismo árbitro que dirigió el clásico de Susanense y Piamonte María Susana dirigió este choque entre Piamonte y Triborense ahí otra respuesta de Ferreira aquí sobre la línea la termina sacando el colo Campos en una pelota que desviaba la trayectoria a Arber Piamonte se hace fuerte de arriba es un poder que tiene el equipo del Atlético Piamonte en la parte ofensiva por la altura de Arber o de Alovero y ahí terminaban los primeros 45 minutos con un equipo del Tribor que manejó mejor la pelota que fue interesante reitero otra vez lo de Fabián Benere ahora vamos a ver el segundo tiempo cambió un poquito el Pato Martínez conoce mucho a Tribolense lógicamente cambió un poquito armó otro sistema como para controlarlo mejor al equipo del Tribor y bueno y lo pudo mantener Piamonte en línea y terminar ganando el partido vamos a ver el segundo tiempo la más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región Diagnos especialistas en diagnóstico por imágenes estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer Sede Central Rivadavia 1046 San Jorge Sede Juventas Boulevard 25 de Mayo 1678 Mirá el nombre que me tiran los amigos que están del otro lado del tele siempre atentos me dicen si hablan de jugadores de Piamonte no se olviden del negro Sullivan que falleció hace poquito exactamente si de Javi Sullivan lo dije al comienzo de Sullivan ingresó Arese por gallo en el equipo del Tribor fue una de las variantes el hijo del técnico de Piamonte ingresó también Tomás Martínez en reemplazo de Fogliatti y después también salen Massat y Alexander Suárez ingresaron ahí Bonelli y Carreiro en el equipo del Trébol para tratar de torcer la historia el segundo tiempo Piamonte lo controló más no creo muchas más situaciones de gol el equipo del Trébol fue centro fue alguno que otro remate al arco y la buena respuesta del arquero Ferreira aquí se choca contra el palo el arquero del Atlético Piamonte un Piamonte que después mete una línea de 5 con el ingreso de Ulises Juárez pasa Mana a jugar de marcador central una historia bastante particular la de Mana hacía 4 años que no jugaba el fútbol volvió este año con el Pato Martínez y termina jugando en primera el pibe Lautaro estaba jugando futsal 4 años de futsal y este año volvió a la cancha grande y bueno se gana la titularidad por parte del Pato Martínez respondiendo muy pero muy bien y Trevolen se iba con mucho amor propio el equipo de Germán Castillo es verdad el reloj comenzó a jugar en contra mejor tomado Bénere ya no desequilibraban el mano a mano porque lo tomaban entre dos hombres y entonces se le complicaba llegar con goles porádico González en cuentagotas y un Piamonte que esperaba quería jugar de contra mete algunos cambios más el Pato el ingreso de Rodrigo Lucero y de Bardella para tratar de tener un poco la pelota y bueno el festejo de la victoria del equipo algo ahí con la peste blanca con la parcialidad del Atlético Piamonte para la victoria final 1 a 0 ajustado Piamonte le cuesta muchísimo crear situaciones de riesgo situaciones de gol es verdad descansa a veces en el poder con las pelotas aéreas con las pelotas paradas o con los remates de tiro libre tiene un 9 muy sacrificado pero que le cuesta llegar al gol a Emanuel Henry Ruiz pero bueno viene sumando de a poco y una seguridad defensiva y un muy buen arquero por sobre todas las cosas Ferreira perdón Ferreira tapó dos o tres pelotas clave con el partido estaba ahí apretado sí sí respondió el arquero Ferreira respondió bien Jorjito cuando el partido lo apretó ya viene de unos cuantos partidos respondiendo muy bien el otro día contra Atlético San Jorge lo charlamos con ustedes dieron el compacto Piamonte llegó tres veces frente a Atlético y convirtió dos goles y descansó en su arquero bien vamos a ver justamente uno de los que habla que habló con vos Iván Fosferreira vamos a ver las notas y los testimonios después del partido es lo más lindo es como un gol para un delantero para el arquero mantener el arco en cero creo que hoy pude hacer una buena actuación para ayudar a mi compañero y seguir seguir en este torneo que creo que vamos bien ahora dejar todo en los cuartos si, vi la pelota que iba en contra del palo por ahí era un tiro cerrado yo estaba en la mitad del arco y bueno llegué y bueno después me quise frenar pero bueno ya estaba dentro del palo ya me lo comí con las dos piernas me tiré no, no, no me tiré de cabeza pero me giré y bueno como venía choqué el palo fue la más difícil que tuviste loca esa? y yo creo que la del centro atrás fue más difícil me agarró contra pierna había mucha gente en el medio y bueno creo que esa fue la más complicada el partido desde KWS queremos formar el equipo con vos buscas anticipar tu cosecha te recomendamos KM3916 y KM3927 por su complementariedad en ciclo y potencial de rinde velocidad de secado de espiga y excelentes agronómicos de cosecha KWS la elección de tu lado sí creo que trabajamos durante todos estos meses para jugar estos partidos en la semana también se trabajó creo que desde ahora empezamos a jugar el campeonato y muy contento por la victoria de hoy bueno tuviste que ir cambiando de posiciones fuiste alternando un poco después terminaste como centro yalantero el último como nueve bien de punta sí son esquemas que pone el pato creo yo que él quiere lo mejor para mí y lo mejor para el equipo y bueno me voy adaptando a cada posición que él que él me ponga creo yo que la puedo hacer por eso él confía en mí y me tira donde me tire voy a hacer el sacrificio para mi equipo ¿te sentiste cómodo ahí arrancando bien de punta? sí sería mi posición ideal pero me gusta jugar más cerca del arco pero sí me siento cómodo me gusta porque mis compañeros también cada vez que tienen la pelota me buscan abriendo nuevos caminos comenzamos a recorrer dos nuevas líneas provinciales de transporte interurbano servicios diarios uniendo Santa Fe con Cañada de Gómez y el Trébol toda la ruta 11 desde Santa Fe como hace más de 60 años Galvén se continúa creciendo para recorrer junto a vos nuevos destinos te quito a todos los jugadores gran sacrificio que hicieron adentro de la cancha así que bueno importante porque bueno volvemos a trabajar la semana para enfrentar a otro rival sí sí a ver nosotros la idea del tema de hacer la presión nosotros estábamos haciendo una presión sobre el 2 y el 3 entonces bueno cuando pasamos a ganar 1 a 0 seguimos siendo los mismos pasa que después la defensa se retrocedió un poquito más atrás algunos medios campos también y por ahí quedábamos muy largos por eso ahí Trebolece nos generaba acá por izquierda así que bueno después bueno corregí para que lo esperen un poquito más atrás para que estemos un poquito más ordenados que no haya tanta tanta distancia entre los defensores con el medio campo y yo creo que bueno yo creo que más allá de todo creo que fue un partido un partido controlado tuvimos alguna situación para si hubiésemos terminado diferente en la situación de las contras podríamos haber sido marcados nuevamente pero bueno el fútbol son estas distancias son partidos apretados sería un partido apretado pero bueno lo importante es que pasamos la salida de Ruiz fue una disposición táctica o te lo pidió no, no, no fue algo táctico porque bueno con Agustín sabemos que es un jugador muy rápido sabíamos que Trebolece se iba a adelantar unos metros unos metros entonces bueno para salir de contra sabemos que Agustín cuando tiene espacio es muy peligroso intenté eso bueno obviamente después al último lo saqué porque yo estaba cansado tanto él como Botter hice los otros cambios para mantener el suerte ahí armaste la línea de 5 ¿no? en ese caso porque entre Ulises Juárez lo cerraste a Lautaro sí, sí ahí armamos la línea de 5 quedamos 5-4 así que bien paradito bien ordenadito Lucas hizo su trabajo que siempre le digo que el arquero siempre es importante en esta distancia cuando te generan una o dos tenés que responder él respondió y nosotros la que tuvimos marcamos sí, a ver nosotros uno seguimos trabajando por siempre el objetivo máximo esto es partido-partido ahora lo importante es que volvemos a trabajar en la semana pensando en el rival que nos toque y bueno y veremos nosotros hoy hoy en día somos fuertes como son todos fuertes todos los equipos que van a llegar entre los 8 como estamos ahora así que bueno obviamente que nosotros cuando sepamos el rival vamos a analizar y para ver cómo nos paramos en cancha de visitantes chau ¡Gracias por ver! 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 El Pato Banquio Ahí está, el Pato Banquio Dijimos, ¿no? Un fin de semana de Pato El Pato Banquio, el Pato Martínez Y el Pato Costa Repeto Que salió lesionado, ¿no? Por lo menos marcó ahí Americano, susanense, tiene algún Pato Por ahí dando vueltas ¿Qué sé yo? Dale más valor a tu compra escolar Con nuestras nuevas marcas Y sensacionales ofertas Garantizando el mejor precio Para maximizar tu presupuesto La Editorial Descubrí la nueva colección De útiles escolares Que preparamos para vos Las marcas que ya conoces Y nuevas líneas Que te sorprenderán Por su calidad y precio Sacale el máximo provecho A tu presupuesto escolar Con La Editorial www.laeditorial.com.ar Me mandé un par de mis Lo doy así, clarito Me mandé un par de mensajes Con el Pato Martínez Me dijo, no, no Funes se va Creo que es una decisión de Funes No me lo dijo el Pato Creo que por lo que dijo Este... Iván Pero me parece bueno Darle la posibilidad A los pibes del club Me dijo el Pato Así que... Está bien Piamonte va a traer Si trae dos refuerzos Dos jugadores de campo Tenemos Cómo queda La próxima fecha Ya está confirmado Lo de reserva Lo de reserva Ahí está A mí me mandan Una información Que está Algunos partidos Están confirmadísimos Por ejemplo Juventud Unidas Astres Espera Trebolla Espera Trebolla Una seguidilla de partido Susanense María Susana Sí Ahora vamos a hablar de eso Dale Con un objetivo claro De crecimiento continuo Pelissari Maquinarias Es representante En la zona De Sembradoras Bertini Toda la calidad Y tecnología De una herramienta esencial Para el campo argentino Y el mundo Bueno Cuartos de final Si gana Susanense A ver El domingo Seguramente Yo creo que se va a jugar Todo el domingo Me parece Se debería Porque Susanense No juega el próximo Fin de semana Por Copa Santa Tiene que esperar Tiene que esperar Tiene que esperar Rival Que sale de ferro Del estado Y ni un solo de Rosario Y ni un solo de Rosario El Expreso recibe A General San Martín Si gana Susana La Emilia recibe a Piamonte ¿A dónde se jugaría De ese partido? Y vaya a esa versión San Martín recibe A Susanense Y Atlético San Jorge Que juega en tuturidad El único cruce Confirmadísimo Se juega En cancha Atlético San Jorge Gane quien gane Y bueno Ahí hay que ver La Emilia Seguramente Digo Tendrá que jugar En Carlos Pellegrini Lo que pasa Es que hay que ver Ahora ¿Qué picardía? La Emilia saliendo primero ¿Qué picardía? Para el plantel Y para el esfuerzo Y el cuerpo ¿Qué pasa Querido Gonza Si gana Americano? A ver Bueno Si gana Americano Juegan el Expreso Americano Se reedita la final Del año pasado La Emilia General San Martín Ese partido Se me ocurre Que puede ser más fácil De ubicar Porque se puede jugar En Sastre Por ejemplo O en Cañarroquín O en Cañarroquín San Martín Piamonte Y lo dicho Atlético San Jorge Que juega en tuturidad Lo cierto es que La Emilia Va a tener que ser local De General San Martín O de Piamonte Y habrá que ver Cuando también Habrá que ver cuando Bueno En fin Bien Lamentablemente No tenemos Imágenes Sí Y los goles Recién Recién Nos llegaron Gonzalo Está haciendo Marabares Un esfuerzo denodado Pero no Es una pena Que los colegas No nos hayan facilitado Ese material Porque uno le facilita El material Del resto de los partidos No Pero además Para la gente Susana que nos mira Que va a decir Che Estamos La gente de todo De 7 departamentos Estamos jugando Instancias Que pocas veces Se llegan ¿No? Bueno Estamos ganando Y no le pasamos los goles No es lo que nosotros queremos Aparte es histórico Por eso lo digo Jorge Es histórico Por eso lo digo Susanaense le ganó 2 a 1 esportivo a la pareja Goles de Alderete Y de Con muchos jugadores De renombre esportivo En Copa Santa Fe A ver si me ayudan El que más lejos Llegó a Atlético ¿No? Atlético Jugó en la cancha central Perdió una final No Después no perdió Un cruce con Uñón O no era una final Perdió Con Uñón El equipo de Madelon En la cancha de Colón Pero no era una final No era un cuarto No era Con Rosario Central Jugó en la cancha De Rosario Central El gigante Perdió 5 a 2 ¿Te acordás? Sí Sí me acuerdo Bueno y perdió Me parece que Con Colón Me parece que fue En cancha de Colón Pero con Uñón jugó también Bueno ahí tenemos Con Uñón jugó En San Juan En el parque 23 de junio Es verdad Sí Ah bueno acá tenemos Algunas imágenes Bueno Imágenes de Lobo TV Sí Imágenes y magia ¿No? De Gonzalo Colidio ¿Eh? Ahí vemos Algunas imágenes Extraordinario Lo tuyo Gonzalo Un crack Extraordinario Un crack Sabe todo Tiene todo en la mente Bueno hay Pero recién recién Gentileza de la gente De Lobo TV ¿No? De la gente De las parejas Que sigue la campaña De Lobo Claro está Seguro Bueno este partido Recordemos Se jugó en la cancha De Susarense El sábado A las 3 y media De la tarde ¿No? Fijate Diego Armando Díaz Mirá la cantidad de gente Sí Impresionante Impresionante Un equipo alternativo El de las parejas Porque jugó ayer Por Copa Por el No 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 Pero con muchos jugadores No fue alternativo No 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 fue alternativo ¿Y jugaron los dos días? Jugaron los dos días Algunos Sí 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 Muchos 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 Unos cuantos Unos cuantos No fue tan alternativo Perdió ayer Esportivo Perdió con 1 a 0 con Douglas Con Douglas Es raro ¿No? Ahora Diego Armando Díaz Lo 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 perdió Esportivo ¿No? Porque Mirá Mirá como se lo llevó La rastra ¿No? Con esta Son dos Y la tercera La vencida Bueno ese es un jugador Totalmente distinto Y ahí está ¿Eh? El gol De Diego Armando Díaz Mirá la gente Sí sí Enloquecida ¿No? Ídolo total Sí Ídolo total Y rapidito Va a llegar al segundo También otro refuerzo En este caso Al derece Que porte ¿No? Sí Candote Buen jugador Sí buen jugador Sí Nacho Garay llegó a los 350 partidos Con la casaca Un montón Del diablo Recordemos que para la liga Está suspendido Nacho ¿No? Nachi Sí Este partido fue Fue esta serie Fue a partido único Y Gonza Haciendo malabares Allí llega el penal Un penal clarito ¿No? Sí De mano de Guido Viale Y Julián Acosta Un reconocido jugador Justamente Que habitualmente Juega el torneo federal Convierte El 1-2 El 1-2 Que no le iba a alcanzar Para Para la clasificación Al equipo parejense Gracias Gonza Excelente Es tremendo Esportivo Esportivo Las Parejas Que perdió una final Con unión de Sunchales De Copa Santa Fe Si no me equivoco Fue la primera edición Primera o segunda Sí Bueno Y ahí está La Algarabía Va a jugar de local Va a jugar de local A ver Vamos a decirlo con propiedad Si gana Ferrocarril del Estado Se va a tener que sortear la localidad Juega Ferrocarril del Estado En Rafaela con Newells Si gana Newells Newells Ya le informó A la Federación Santa Fe Que sede la localidad Se viene a jugar A la Liga San Martín Bien Seguro que se va a jugar En María Susana Lo que pasa es que María Susana Va a tener que Generar Algunas innovaciones Claro En el estadio Como para tener Mayor capacidad Esto no se jugaría El fin de semana que viene Sino el otro Que va a coincidir Si yo no me equivoco Con las semifinales De la Liga Departamental De Fútbol San Martín Posiblemente Susanense pueda estar Posiblemente Susanense Si pasa americano Y pasa el otro cruce Perfectamente puede estar En semifinales De la Liga Gran momento Del equipo rojo De María Susana Tremendo momento Y bueno El fin de semana Que viene Tenemos partidos Apasionantes Todavía No hay calendario Se va a esperar Hasta mañana Creo que se va a esperar Para ver si es general O si es Piamonte Si es general Me parece que es Un poquito más fácil La ingeniería De la Liga Departamental General San Martín La policía Para acomodar El partido Si es Piamonte Yo creo que no se va a jugar Todo el domingo Habrá que ver Pero bueno Y es muy difícil Es muy difícil Es muy muy difícil Es más Te voy a decir otra cosa Si se juega General San Martín En Cañar Rosquín Yo creo que se va a jugar En Sastre Pero si se juega En Cañar Rosquín Con la Emilia Con la Emilia Si general San Martín Le toca con Le toca con la Emilia Y el partido Se juega en Cañar Rosquín Dudo también Que el partido ese Se juegue el día Este El día domingo Porque Juventud Unida Tendría que ir a San Jorge Se cruzarían en la ruta Y todas estas cuestiones Que Que hoy Yo me acuerdo Hace 25 años atrás Jorge 30 años Vos te cruzabas en la ruta Y te hacías señas Como iba a ser el partido Claro Hoy no se pueden cruzar la ruta Porque se matan Pero bueno Increíble Increíble Porque esto de la Emilia No es la hinchada de la Emilia Es un grupo Ya sabemos quién es Quiénes son Quiénes son La policía sabe quiénes son Y siguen provocando desórdenes Ya es reiterativo Y lo que le Le significa En esta instancia Que ha hecho tanto esfuerzo Es tremendo Tremendo Años Años En esta segunda localidad La ubicación así Bueno Para Alguna vez aprenderán Echarlo por tierra ¿Alguna vez aprenderán Algo más? Siempre decimos La información A ver Me dicen Como para El arquero y toda la defensa De Esportivo de las parejas Era la defensa Suplenta Alternativa El resto Varios titulares Varios titulares Nos estamos yendo Señores Ha sido verdaderamente Un placer Cortito y al pie hoy Solamente tres partidos Mañana nos vamos A María Susana Para Susanense y Americano Y el próximo fin de semana Anuncian lluvia Todo el fin Anuncian lluvia Todo el fin Vamos a ver Que pasa con el tema Climático También Incluso el día Que más Y lo falta que hace lluvia Muchísimo Muchísimo hace falta La lluvia Pero bueno El día que más lluvia Anuncian justamente Es el domingo Bueno Vamos a ver que pasa Fuzal Todo perfecto En la organización Todo bien Ganó regatas En la final A Rowning Los dos de Rosario Favoritos eran los dos ¿Cómo? Favoritos los dos Los dos mejores Rosario le saca ventaja al resto Sí Bueno Se jugó el sub 15 Aquí en la liga departamental San Martín Ganó la liga benadense La liga benadense de fútbol A la liga del sur Deportiva del sur Sí A la deportiva del sur Sí Ocho equipos Nos estamos yendo Amigos Será hasta el próximo lunes Esperemos que Que el fútbol Se pueda jugar Digo por la cuestión climática Ojalá que sea Se vienen tiempos apasionantes Señores Hasta el lunes Buenas noches Chau chau